Estamos muy emocionados de que nos acompañen en estas fechas. Es su primer noviazgo, su primer amor. Se filtran imágenes secretas. Mia Rubin y su novio se casan en París. ¿Por qué ocultarlo? No, mi papá no es nada celoso. Es más, luego platico de eso con él, también con mi mamá. La historia se ha dado muy bonita. Y tal vez no sería ni la primera ni la última historia en donde... Se filtran imágenes reveladoras. Mia Rubin y su novio se casan en secreto. ¿Por qué quieren ocultarlo? ¿Está embarazada Mia Rubin? Amigos, cuando el río suena, es porque trae piedras. Hace pocas semanas, pudimos escuchar a la hija de Andrea Legarreta, hablar con mucho entusiasmo sobre la idea de formar una familia. Y también escuchamos a la conductora del programa, hoy, apoyar todas las decisiones de Mia. Entonces, yo creo que aquí hay algo que no nos dicen. Tal vez Andrea Legarreta en el fondo no está de acuerdo con su hija, en la manera que está llevando su hija, y quiere mantener las cosas calmadas con el dinero de proteger su imagen pública. Por otro lado, está la opción de que Mia se haya casado, porque esté esperando la llegada de un bebé, y eso, complicaría más la situación, sobre todo por lo inesperado y por lo jóvenes que son. Después de poco más de un año de noviazgo, la joven pareja ha decidido dar un gran paso en su relación, al casarse en una íntima y romántica ceremonia en París, la ciudad del amor. Este suceso ha sorprendido a muchos, ya que la pareja había mantenido en secreto sus planes matrimoniales hasta ahora. Después de un viaje a Europa donde disfrutaron de unas vacaciones inolvidables, la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación, y casarse en la ciudad más romántica del mundo. Aunque inicialmente parecía ser solo un viaje más, la elección de Mia de llevar un vestido blanco levantó sospechas, y finalmente se confirmó que la pareja había contraído matrimonio. Esta boda secreta fue una ceremonia íntima, con pocos invitados, entre ellos, el padre y los hermanos de Mia, así como algunos familiares cercanos de Tari. Andrea Legarreta, la madre de Mia, no pudo asistir debido a compromisos laborales con Televisa, pero ha expresado su felicidad por la decisión de su hija de casarse con un buen hombre. Después de su boda en París, la pareja se encuentra disfrutando de una romántica luna de miel en diferentes ciudades de Europa. Este tiempo de descanso les ha permitido recargar energías antes de regresar a México, donde ambos tienen numerosos compromisos laborales. Mia, por su parte, está preparando su regreso a los escenarios con un nuevo disco, y una serie de conciertos en todo el país. Este segundo disco promete incluir colaboraciones con grandes artistas del mercado latino, consolidando así la carrera de Mia como cantante. Por otro lado, Tari también tiene varios proyectos laborales que atender en México, lo que indica que esta joven pareja, no solo está construyendo una vida juntos en el ámbito personal, sino que también están enfocados en sus respectivas carreras profesionales. La historia de amor entre Mia Rubín y Tariotón es un ejemplo de cómo, a pesar de las diferencias de estilo de vida y las presiones que se les puede presentar como figuras públicas, es posible construir una relación basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Esa historia se ha dado muy bonita, y tal vez no sería ni la primera ni la última historia en donde los primeros novios son de... Andrea Legarreta se prepara para ser abuela. Reacciones sobre el futuro de Mia Rubí y su novio. Entonces, bueno, lo veo como una posibilidad, no creo tan temprana. Si yo soy luego la que le dice, ¡Ay, tengo un bebé y luego me lo dejas para que yo te lo cuide! Pues por fin salga la luz para ustedes. Estoy con el hombre de mis sueños, con una familia que me apoya. Yo creo que como padres, lo bonito es verlos felices. Mia tiene 19. ¿No te imaginas cuál es la verdad sobre el futuro de Mia Rubín, Andrea Legarreta será abuela? Las recientes declaraciones de Andrea sobre su hija, y su relación con su novio Tariotón, te dejarán con la boca abierta. Mia Rubín, de 19 años, ha estado en el centro de atención debido a su relación con el joven Tariotón. Ambos han sido muy abiertos acerca de su amor, y su deseo de construir una vida juntos. Mia, ha mostrado una gran disposición para compartir su vida con Tariotón, e incluso ha manifestado en redes sociales su intención de estar con él a largo plazo. Durante un reciente encuentro con la prensa, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre la relación de su hija. La presentadora no dudó en expresar su apoyo y orgullo por la pareja. Destacó que el amor entre Mia y Tariotón es genuino y bonito, y subrayó que es alentador ver a los jóvenes comprometidos, en una era donde las relaciones serias parecen escasas. Andrea mencionó que la historia de amor de Mia y Tariotón es especial y que, aunque son jóvenes, es admirable que tengan la disposición de seguir escribiendo su historia juntos. Aclaró que, a pesar de la intensidad de su relación, la pareja todavía está en una etapa temprana de sus vidas, y que no es el momento para tomar decisiones tan trascendentales como un embarazo. Andrea Legarreta también reveló que, en tono de broma, ha hecho comentarios sobre la posibilidad de convertirse en abuela pronto. Aunque este tipo de comentarios son hechos con humor, la presentadora dejó en claro que no cree que Mia esté lista para asumir una responsabilidad tan grande en este momento. Andrea recordó que en generaciones pasadas, las mujeres solían casarse y tener hijos a una edad mucho más temprana, pero considera que los tiempos han cambiado. En una reciente entrevista, Mia Rubin expresó su satisfacción con su relación actual, destacando que su novio Tariotón nunca la ha hecho pagar por nada, una situación que ella considera apropiada, y que refleja el respeto y el compromiso que ambos tienen el uno por el otro. A pesar de que han estado juntos por un año, y no viven en la misma ciudad, Mia ha mostrado una gran devoción por su relación. Mientras muchos han aplaudido el romance de Mia y Tariotón, y han apoyado su compromiso, también ha habido críticas sobre la rapidez con la que parecen estar tomando decisiones en su relación. Algunos opinan que Mia, siendo su primer amor, podría estar apresurando las cosas. Sin embargo, otros argumentan que es natural que los jóvenes quieran explorar y vivir sus primeras experiencias amorosas intensamente. Es natural que muchos jóvenes, como Mia Rubin, estén entusiasmados con la idea de una relación a largo plazo, especialmente cuando se sienten tan enamorados. Sin embargo, es importante reconocer que a una edad tan temprana, como la de Mia, estos sentimientos pueden ser intensos, pero también pueden no estar completamente formados. Existe el riesgo real de que este primer amor, por más intenso que sea, no se convierta en una relación duradera. Es posible que todo el entusiasmo de ahora, no sea suficiente para sobrellevar las pruebas que el tiempo traerá. Lo más triste es que se esté involucrando a una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora. Me parece una falta de respeto. Esta hija, Mia Rubin, dice que Anet Kuburu hizo mucho daño a la familia. Le ha hecho mucho daño a mi familia y pues sí ha sido muy triste como la gente se ha expresado. Es una consecuencia, digo, de la ama que tienen, Legarreta, de envidiosa, de venenosa. Nosotros conocemos la verdad de nuestra familia y es una familia hermosa y bella. Claro que tenemos defectos, pero como cualquier familia normal. Mia Rubin responde de manera contundente y estalla con quienes aseguran que su hermana no es hija de Eric.